Y ahora, Noticiero 47, Telemundo a las 6, trabajando para ti. Hoy día de alerta contra la diabetes, tome conciencia y descubra enseguida cómo una sola prueba puede regalarle una vida más sana, feliz y sobre todo larga. Sobre la diabetes, le tenemos consejos para controlar o prevenir la enfermedad. Muchísimas gracias, Andrea. En nuestro segmento de Salud y Bienestar, lo dedicamos a este día de alerta de diabetes, donde le traemos consejos sanos para combatir la enfermedad y evitarla. Esta peligrosa condición afecta al 28% de los hispanos que viven en Nueva York. Cualquiera podría ser diabético sin saberlo. ¿Cómo nos informa Nadia Torres? ¿Sabía usted que ahora mismo, sin saberla ni temerla, podría estar caminando con diabetes? No, yo no creo. No, no sabía. ¿Les sorprende? Un poco, sí. Usted dice, pero yo no sufro de diabetes. Bueno, si usted es hispano, ya tiene un 50% de riesgo de la diabetes. Estudios muestran que uno de cada tres estadounidenses corre el riesgo de desarrollar diabetes. Tenemos 27 millones de personas sufriendo de diabetes, incluyendo niños, y 57 millones que no saben ni siquiera que la tienen. Es por eso que hoy, día de alerta sobre la diabetes, es importante tomar conciencia y evitar que esta enfermedad le pise los talones realizándose un examen de riesgo. Mi mamá y mi papá tienen diabetes y solamente me quería chequear yo porque quiero una vida mejor. El tiempo de hacer algo es ahora, solo le tomará un minuto de su día, así que haga la prueba, compártala con su familia y empiece desde ya a tener una vida más sana y activa. Así como doña Odina, que a sus 90 años su diabetes no le impide vivir al máximo. Camino, como mis cosas bien balanceadas, lo que se debe comer, porque hay que tener control. Si tiene factores de riesgo, lo mejor es hacerse una prueba de sangre, ya que un diagnóstico definido puede hacer una gran diferencia. Sabiendo si tiene un problema con azúcar o no, entonces puede hacer esos cambios en su vida. Hay que tomarlo así, no que ella controle tu vida, sino tú controlarla a ella. No pensar ni que tú tienes diabetes. Nadia Torres, Noticiero 47, Telemundo. Bueno y por aquí llegó Verónica Contreras y van con noticias sobre los yanquis.